Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, esta muerte que nos acompaña, desde el alba a la noche, insopne, sorda, como un viejo remordimiento o un absurdo defecto. Tus ojos serán una palabra inútil, un grito callado, un silencio. Así los ves cada mañana, cuando sola te inclinas ante el espejo. Oh, amada esperanza, aquel día sabremos también que eres la vida y eres la nada. Para todos tienen la muerte una mirada, vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Será como tener un vicio, como ver en el espejo asomar un rostro muerto, como escuchar un labio ya cerrado, mudos descenderemos al abismo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!